Padre Jesús Enseñame cada día, lo que es bueno y lo correcto Enseñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Tantas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mismo Y ahora lloro que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Música Padre dime cada día Lo que es bueno y lo correcto Enseñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Tantas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mismo Y ahora lloro que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Música 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 Música